Kits como estos son suficientes para saber si un conductor ha consumido drogas antes de ponerse al volante o supera la tasa de alcohol permitida. La Jefatura Provincial de Tráfico los ha entregado a las policías locales de 15 ayuntamientos de la región, colaboración que se lleva a cabo desde hace años. A lo largo de estos años hemos procedido a entregar un total de 18 vehículos dotados con los medios de detección de cinemómetros, de velocidad por radar, de etilómetros para conducción etílica a diferentes localidades, a diferentes ayuntamientos de esta comunidad autónoma. Estamos hablando de cientos de kits de detección de drogas, estamos hablando de decenas de etilómetros. Dice el delegado del gobierno que es otra iniciativa más para garantizar la seguridad en las carreteras. Preocupa la sinestralidad que se está registrando en la región con víctimas mortales. Es pronto para comparar las cifras con respecto a los primeros meses de 2017. Pero... Sí que es cierto que el balance y lo que son los datos los tenemos actualizados constantemente y sí que tenemos un aumento de dos fallecidos en vías interurbanas respecto al año pasado, son 10 en lo que llevamos de año, y en cuanto a vías urbanas son tres más que el año pasado. El año pasado eran dos y este año van por cinco las personas que han fallecido en vías urbanas. Esta misma semana la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha una nueva campaña destinada a comprobar los transportes especiales de mercancías y los autobuses escolares. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y sobre todo... Gracias. 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 Gracias.